bueno vamos a ver hoy la pregunta que se llama el dogma central de la biología molecular o sea es una pregunta que si no te la sabes no puedes ir andando por la vida no puedes ir a mercadona venendar esta tarde porque no te la sabes si eres de biología tienes que saber que esta esta pregunta y esta pregunta es cómo funciona la vida como de la información que tenemos en el adn sintetizamos las proteínas nosotros somos proteínas con patas si un pollito sale de un huevo si analizamos el huevo tiene 95% de proteínas tiene un poquito de azúcar agua y grasas pero nosotros estamos hechos por proteínas la gente que se quiere poner cachas y eso se toma proteínas es una gelipollez porque sabéis que las proteínas están en todos los alimentos quieres ponerte cachas chico cójate 12 claras de huevos de mercadona y ahí están todos los aminoácidos que necesitas o en pechuga o en carne o en lo que sea no hace falta comprarte un bote de proteína porque en la leche ya están todos los aminoácidos que necesitas para hacer tus musculitos cómo funciona esto funciona de una manera que me gusta decirlo porque es que somos tan desgraciados aquí en españa que sólo tenemos dos premios nobeles de ciencias uno es ramón y cajar que descubrió la sinapsis entre neuronas y otro es severo choa que descubrió el código genético esto no son palabras menores el código genético es súper importante el código genético significa que triplete de bases del adn codifican un determinado aminoácido entonces imaginaros que yo soy una célula y quiero hacer un aminoácido determinado soy una célula de la piel y quiero hacer queratina pues si quiero hacer queratina en mi núcleo en mi adn habrá un gen que será el gen de la queratina se hace la proteína en el núcleo no se hace en el ribosoma entonces si la información está en el núcleo y la y se hace la proteína en el ribosoma habrá que llevar la información desde el núcleo hasta el ribosoma hasta aquí más o menos nos enteramos sí bueno entonces quien copia la información el arn mensajero el arn mensajero va al núcleo el adn se separa copia la información y la lleva al ribosoma cómo hace esto bueno al abrirse el adn se forma un mensajero con las bases complementarias a la del adn pues si es citosina citosina guanina civil guardia guardia civil adenina no es timina porque el mensajero no tiene timina tiene uracilo adenina uracilo guardia civil civil guardia guardia civil bueno eso es lo que hacemos para saber que el emparejamiento de las bases es adenina quinina guanina citosina accidente de tráfico guardia civil ellos ya lo saben bueno ya el mensajero ya tiene dale like suscríbete al canal el mensajero ya tiene la información la lleva al ribosoma se pone ahí entre las dos bolitas del ribosoma y pone el patrón y mirar ahora lo que pasa vale por cada triplete de bases del mensajero llega un arn de transferencia que pone un determinado aminoácido en ese orden qué quiere decir eso que este arn de transferencia que aquí abajo tiene una ccc sólo lleva ahí ahí la prolina por ejemplo la prolina que supo el código s se verochoa no en otro arn de transferencia que tiene este triplete de bases que es complementario a la información al mensajero tendrá la glicina en otro triplete otro aminoácido en otro triplete otro aminoácido y tendremos ya la proteína entre esta bolita esta bolita esta bolita se hacen enlaces peptídicos y ya tenemos nuestra proteína si os fijáis si os fijáis mirar cómo era la información en el adn empezaba por un ccc y qué es esto ccc ha traducido ha transcrito la información le ha dado la vuelta y aquí después se mete a en el mensajero la complementaria que realmente esta secuencia que venía en el gen del adn es muy complicado no me seguís hasta ahora podéis hablar si le diéramos dos vueltas lo llegaríamos la música la entendemos sí o no más o menos la música se entiende lo que pasa es que a lo mejor es difícil de digerir no pero vale información que está en el adn mensajero la copia la lleva el rimosoma se pone ahí como de de molde se van poniendo los arn de transferencia en ese orden y se sintetiza la proteína perfecto bueno pues esto esta primera fase de copiar la información del adn por el mensajero se llama transcripción y esta segunda fase de traducir la información en proteínas se llama traducción así un gen nos dará una proteína y esto el código genético del gran severo 8a premio nobel de medicina del año 1959 el año que que no me digas eso yo nací en el 80 pues aquí se acaba para qué sirve el adn bueno el adn sirve para sintetizar proteínas y para que si las proteínas pues son la base de la vida porque todo está hecho todo lo que está hecho de proteínas bueno además de proteínas tenemos grasas azúcares agua lípidos pero sobre todo somos proteínas ¿se me ve aquí o no? no bueno si va mejor tira vale pues para sintetizar una proteína bueno para sintetizar una proteína se necesita un gen con un gen sintetiza una proteína en específico efectivamente un gen una proteína meteros eso en la cabeza sigue y pues todo comienza cuando el adn se abre así y deja de bases y entonces entra aquí el rn mensajero y la inscribe con la base complementaria muy bien que es citosina 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 pues guanida 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 perfecto ¿sabéis por qué tiene que ir un mensajero a copiarlo? ¿por qué te imaginas tú que tiene que ir un mensajero a copiar la información y no va directamente al adn? ¿alguien se le ocurre por qué? porque la membrana no deja salir porque efectivamente porque mira aquí hay una serie de poros nucleares por ahí cabe una molécula pequeñita de arn pero no cabe una doble cadena de adn que además no es que tenga un gen a lo mejor esa misma cadena tiene miles de genes entonces no cabría por el poro muy bien sí y bueno lo que hay que tener en cuenta es que la rn no tiene tinina sí tiene un gracilo muy bien entonces para la adenina que sería accidente de tráfico aquí es accidente uracilo uracilo bueno bien transferencia transferencia espera voy a decir una cosa he puesto esta pregunta por primera vez y este chaval lo está haciendo por primera vez sin estudiar y nada o sea esto no estaba preparado ha sido a pecho descubierto una explicación y una explicación venga sigue y aquí el arn de transferencia pues vuelve a darle como la vuelta vuelve a darle la vuelta y guanina guanina y proteína de ticosina y como cada de transferencia le corresponde un aminoácido específico esa secuencia de bases nos dará la secuencia de aminoácidos que nos dará la proteína específica que queramos sintetizar y aquí este pues hará ehh polina glicina glicina y alanina ah vale que lo estabas leyendo como se haya aprendido se haya aprendido los aminoácidos así solo por las iniciales ya flipo bueno la la que crees que he puesto por qué he puesto uno dos y tres por qué he puesto uno dos y tres pues porque este arn va primero y luego este porque hay un adn hay un adn y hay tres arn el mensajero el que copia la información el ribosómico que forma los ribosomas y el de transferencia que lleva un aminoácido determinado en el orden que te marca el mensajero arn de transferencia forma los ehh 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 forma el arn de transferencia forma ahora no me sale como se llama esto ehh bueno es igual el arn de transferencia forma estas estructuras el arn mensajero forma el mensajero y el arn ribosómico ehh ehh forma los ribosomas ahí están los tres tipos de arn que se diferencian del arn porque tienen una cadena y en vez de timina uracilo entonces codones no che tío si pero eso quien te lo enseño el libro el libro o sea una persona que lee el libro bueno alguien sabía lo de codon y anticodon no pero alguien lo había leido no si señor tío estos son codones y esto es anticodon a cada codon le corresponde un anticodon y a cada anticodon le corresponde un aminoacido la unión de aminoacidos forma una proteína ¿te acordabas como se llamaba el enlace? e-peptílico casi casi tío enlace peptílico e-peptílico no enlace peptílico enlace peptílico lo veréis en primero bachillerato en segundo bachillerato o sea bueno porque esto es para cuarto de eso bueno todo esto lo descubrió Severo Ochoa bueno Severo Ochoa descubrió el código genético el tío lo que descubrió es que triplete de bases le correspondía a cada aminoacido hay 22 aminoácidos y el tío hizo todas las combinaciones posibles para modificar esos 22 aminoácidos que forman la vida muy bien ya está va a tocar ostras nos ha sobrado 3 minutos muy bien venga pao impresionante darle like darle like ahora te toque más m y a b a a a a a Gracias.